La playa Su lindo taller luciendo va Los marineros se vuelven locos Y hasta el piloto pierde el compás Cuando en la playa mi bella Lola Su lindo taller luciendo va Los marineros se vuelven locos Y hasta el piloto pierde el compás Ay que placer Sentía yo Cuando en la playa saco el pañuelo Y me saludo Luego después Se acercó a mí Me dio un abrazo Llena que el lazo sentí morir Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un barquito de velas Pa' vivir en el medio del mar Que ya no se puede vivir en la tierra Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un barquito de velas Pa' vivir en el fondo del mar Que ya no se puede vivir en la tierra Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un barquito de velas Hemos hecho un barquito de velas Pa' vivir en el medio del mar Que ya no se puede vivir en la tierra Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un barquito de velas Pa' vivir en el fondo del mar Que ya no se puede vivir en la tierra Hemos hecho un barquito de velas